No me voy a ir a la cocina porque hoy hemos venido y Dante no quiso quedar atrás. Dijo, yo también tengo mi anaquel, no solamente Zabac, el que tiene para mostrar. Mirá lo que tenemos acá, el abasto virtual punto com. Esto es tremendo. Bueno, ¿cómo están de verduras? Daniel, Evelyn, ¿cómo andan ustedes? Estoy bien, pero necesitaría más. Bueno, vos sabés que yo hago así. Entro a www.abastovirtual.com desde mi celular o desde la compu y empiezo a agregar a mi pedido todas las frutas y verduras. Un lujo, fresco y con mucha variedad. Ahí también tiene productos que no conseguís en cualquier lado. Lo más importante que el envío es gratis y pagás con cualquier tarjeta. www.abastovirtual.com Búscalos por Instagram como Abasto Virtual Web, que ahí van subiendo todas las novedades. Hacé como Dante, hacé como yo, hacé como Evelyn, como Daniel. Y también como la vaquita que me acaba de decir, yo desde casa compro con Abasto Virtual. Claro. Terminé esto de ir caminando hasta la verdulería. Exactamente, es muy cómodo, Lagarto. Lagarto, además tienen lo que pidas, productos de primera, exclusivos, que no se consiguen en cualquier lugar. Estos amigos nuestros, la verdad que tienen todo, Lagarto. Una palta hora media mañana. Uf. Qué rico. Eso es, sí, que es comer salud. Arrancás con toda la energía. Bueno, es uno de los ingredientes que vamos a utilizar hoy, Lagarto. No me digas, vas a usar palta y qué más, Dante. Vamos a hacer una receta que estoy seguro que le va a gustar mucho al doctor el día de hoy. Vamos a hacer unos omelette de espárragos y lo vamos a acompañar con unas paltitas cortaditas con limón. Bien fresco. Esto es palabra mayor, Dante. Bien sencilla la recetita de hoy, aprovechando estos vegetales tan preciosos que tenemos, pero vamos a también aprovechar bien todos los nutrientes que podemos obtenerle a estos productos. Lagarto. Tenemos el huevo, que es algo muy nutritivo, un poquito de queso, después espárragos, palta, unos tomatitos, jugos de limón. Es una maravilla este plato, una maravilla. Che, Dante, qué pedazo de cebolla que nos matan. Mirá lo que es esta cebolla. Claro. Es un cebollón. Eso es un cebollón. Mirá, con los pelitos. Ahora te das cuenta por qué le dicen cebolla al amigo mío. Ahora entiendo, ahora entiendo, Lagarto. ¿Ves? Te das cuenta. Esta es la parte de arriba, esta es la parte de abajo. Claro, exactamente. Bueno, vos te diste cuenta, Evelyn? Sí, por supuesto que sí. Espérate, te voy a mostrar, mirá. Tiene como un... Claro, ¿ves? Que la cebolla está en la parte de arriba y esta es la parte de abajo. Claro, ahora me doy cuenta porque la veo más de cerca. Claro, ahí está, ¿ves? Bueno, le muestro a la vaca que está en casa. Ahí le mandamos saludos, ¿ves? Que él no entendía por qué le decían cebolla a mi amigo, ¿ves? Ah, mirá vos. Ahí está. Mirá vos. Bueno, es que cebolla esta pesa medio kilo a la cebolla. Y más o menos. Estas cebollas, la verdad, que son muy buenas para los gastronómicos cuando tenemos que picar mucha cebolla. Sí, le dan cuarela. Si te llega una bolsa de estas cebollas, una bendición. Claro. ¿Es más sabrosa la grande o la chica? Y tienen su particularidad las dos, digamos. Las dos. Cada una tiene su encanto. Son apreciadas las dos. ¿Cuál hace llorar más? ¿Cuál hace llorar más? Para mí la grande. Sí, puede ser. Para mí la grande es porque el corte, el problema está en el corte. El corte, si se hace mal, tiene más probabilidad de hacerlo mal en una grande que en una chica. Sí, y el pelado también, la garganta. También, por supuesto. Es todo un tema ese. Bueno, hoy hemos comprado todo en abastovirtual.com. ¿Con qué? Con la ventaja de no movernos de aquí. Claro. Trajeron todo al canal. Exactamente. Trajeron todo aquí. Le mandamos un saludo a la gente de abastovirtual.com. Comprá de tu casa. Solamente entrando a la página web. Solo. Seleccionás los productos, se paga electrónicamente o en su casa. Y te lo llevan gratarola. Una vez. Gratarola te lo llevan. Bueno, Dante, venimos en un rato para cocinar. Bueno, pero no te olvides, lagarto. No, no. Estate atento, que por ahí vos te colgás y después te olvidás. Con semejante receta que tenés. Muy bien. Ya volvemos, Dante. Dice que con serruchito no hay que cortar la cebolla. Claro. Tiene que ser uno bien afilado. Sí, sí. Bien afilado. Le hace llorar. Porque va a comenzar a cocinar. Sí, ya es hora. ¿Qué opinás, Dante? ¿Vos querés empezar a cocinar o...? No. ¿Vos querés que cocinemos nosotros? No, lagarto, si yo estoy acá para eso. Claro. Bueno, esta receta la verdad que es simple, lagarto, pero es exquisita, ¿eh? Sobre todo para las personas que optan por una dieta vegetariana, va muy bien. Sí. Porque tenemos la proteína del huevo, que la verdad que es una maravilla. Y bueno, y además el espárrago, también un vegetal que está de estación, que es muy rico. A mí me encanta y siempre lo recomienda el doctor porque dice que es muy saludable. No, no, yo empecé a comer por vos, que también insistís tanto con los espárragos y la verdad que me encantaba. Sí, sí, sí. Descubrí un sabor nuevo. Es un sabor nuevo, ¿eh? Vos sabés que yo los conocía acá en Córdoba, lagarto. No me digas. Sí, sí, en Corrientes no se consumía tanto, por lo menos en la época en que yo vivía en Corrientes. Era un producto que no se veía nunca, en Goya sobre todo. Sí, sí, sí. Imagínate. Claro. Esparrago en Goya. Claro, sí. No había. No había. Entonces lo conocí acá y me enamoré de este vegetal. Esto, una vez que la sartén está caliente, lagarto... Lo vas a dorar, ¿no? Un poco. Lo vamos a dorar, que para mí es la forma en que mejor quedan, ¿eh? La otra... El otro método de cocción que le va muy bien es el vapor. Ah. Yo no saldría de esos dos métodos, lagarto. ¿Vapor o dorado? Vapor o dorado. Sí, sí, sí. Cuando te cocinás en el agua, el 50% del sabor, de la textura y todo queda en ese líquido y que después lo tiramos. Sí, sí. Entonces hay que cocinarlo al vapor o en la sartén, que es donde para mí brillan, igual que las espinacas, ¿eh? Un poquito de sal, cuando las cocinamos en la sartén quedan una maravilla. Un toquecito de pimienta y es todo lo que yo voy a estar haciendo por un rato. Cocinando espárragos. Espárragos. Sí. Bueno, a ver, chiflame cuando ingresemos en otra etapa. Mirá, me quedo acá tranquilo, cocinando espárragos. Sí. Tomando un vinito, lagarto, y tengo ahí un pedacito de queso también, mirá. Sí, el queso ese es del Mercadito del Cerro. Claro, claro, seguro. Exactamente, exactamente. Este queso es el que le vamos a poner a nuestros omeletos. Bien. Así que una vez que estén cocinados los espárragos, vamos a batir los huevos, vamos a hacer el omeleto y ahí le ponemos los espárragos. Y un omeleto rico, lagarto, tiene que tener queso. Claro, y si no... A mí me gusta. Sí. Para mí, si no tiene queso el omeleto, algo le falta. Sí, 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 sí. A mí me gusta. Algo le falta. A mí me gusta. Bueno, gracias Dante, vengo en un ratito, ¿eh? Un placer, lo espero por acá. Qué rico. Tengo que ir... 21.4, lag, ¿eh? 21.4, está hermoso afuera. Ah, está lindo. Yo no pude salir afuera, me quedé charlando con cuello. Con cuello, sí. Pero de mecánica hablamos, es el único tema que hablamos. Sí, no es un tema de mecánica. Quiere desarmar el carburador. Está loco. Está loco. Bueno, 11 con 11, lo voy a saludar al doctor Shabach. Ajá. ¿Qué está aquí? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Cómo le va, doctor? Buen día, lo saluda. ¿Cómo anda? Muy bien, ¿y usted? Tipo boxeador. Sí, tipo boxeador. Una cosa así. ¿Cómo le va? Muy buen día. Están todos los productos espectaculares, ¿no? Exactamente. Qué lindos días que está haciendo, ¿no? Hermosos, hermosos días. El otro día saqué la camisa. Sí. Porque hacía calo. Sí. Y bueno, hay que empezar a... Ah, bueno. ¿Usted tiene algo para aconsejarme? Sí, si usted quiere tener, digamos, defensas, acá tiene. Bien. Tiene vitamina C. Vitamina C. Claro. Usted sabe que el médico de Trump, el doctor Fauci, ha recomendado el consumo de suplementos de un gramo, un gramo y medio de vitamina C y de vitamina D. Dice que eso, un suplemento, ayuda a estimular, apoya, no es solamente eso, pero apoya el sistema inmunológico en la defensa contra las infecciones. Así que estaría bueno, ¿no? Bueno, y para prepararnos para el verano, doctor. Eso es lo que le decía. Eso es lo que le decía. Bien pipí, cucú. Me parece que usted tiene para recomendarme, ¿qué cosa? Y yo tengo Silvet. Ah, usted me quiere... Yo tengo Silvet. Usted me quiere recomendar Garcinia, Cambogia y té verde. Exactamente. Ácido hidroxicítrico y... Epigalo, Catequina, Galato. Muy bien, Dante. Esta es la gran novedad que tiene, Dante. Es la gran novedad. En base a Garcinia que aporta el ácido hidroxicítrico y el té verde que aporta, como decía muy bien Dante, Epigalo, Catequina, Galato. ¿Qué es eso? ¿Cómo? Claro, eso es un nutriente. Bueno, sí. Son parte de lo que tienen los productos naturales y que pueden ayudar en todo este proceso. No se olvide que uno empieza en esta época, ¿no? Claro. Pero tiene septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Pero si él tiene un tiempito como para hoy y que le puede ayudar, obviamente siempre acompañó por alimentación y actividad física. Doctor, ¿cómo se toma esto? Porque por ahí se me complica. Es fácil. Two pills per day. Dos cápsulas por día. Dos comprimidos por día. Uno antes del almuerzo y uno antes de la cena. Eso entonces, junto a una alimentación adecuada y actividad física, obviamente le va a ayudar para que usted pueda llegar septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Pero uno puede ir a Grandiette y ahí le explican todo. Uno puede ir, le explican todo, de todo. Pero también puede llamar. Ah, ¿podés llamar? 3-5-1-6-3-3-7-1-2-3. 3-5-1-6-3-3-7-1-2-3. Así de fácil y simple. Muy sencillo. Yo lo memorizo rápidamente. Una cosa buena. O si no, podés ingresar a www.grandiette.com y te podés enterar de los beneficios de comprar online, reciben todos los medios de pago, hacen envíos a todo el país. Vos podés encontrar inclusive todas las direcciones de las distintas sucursales de la Argentina, que dicho sea de paso, están todas abiertas. Todas, absolutamente todas. No hay ningún problema y puede ir por, insisto, como dice usted, online, pero también puede estar en cada una de las tiendas del país. Tengo una buena noticia no solo para usted, sino para todos los televidentes. Si vos compras Silhouette, una unidad, 449. Dos, la segunda unidad, o dos unidades, por 674. ¿Qué quiere decir esto? La segunda unidad, 50% de descuento. ¿A la mitad? Claro, la segunda, vos compras una y le decís, deme dos. Bueno, te va a decir la vendedora, la segunda, 50%. Perdóneme. Es decir, pagás por dos 674 pesos. Así es. ¿449? Claro, 449 en una, sí, es muy accesible. Es barato. 449 en una y las dos 676. Y no se me olvide usted también que además tiene toda la línea para poder comer sano y saludable, bajo en carbohidratos. Tiene toda la línea acá de la pasta de coco, que es la crema de coco, el aceite de coco, los, ¿cómo se llaman? Los snacks de... Los filetes. Sí, los filetes. Nunca me sale el nombre de esas cosas. De estas cosas. Con lo que usted hace en los sándwiches. Con las escamas. Las escamas, gracias. Y después toda la línea obviamente de frutos secos, ¿no? Que ayudan y semillas. Todo eso usted lo puede encontrar. Comer bien, comer sano, comer saludable. Y además ayudarse para llegar al verano de la mejor forma posible. Muy bien, gracias, doctor. ¿Vos, Dante, necesitás algo de acá? Ya me aprovechó lo que necesitaba, doctor. Muy bien. Gracias, doctor. Gracias a usted. Gracias, muy bien. Hoy está en el noticiero, ¿verdad? Sí, sí, estamos allá en el noticiero. Perfecto. No le voy a pedir que adelante el tema porque... Ah, vacunas. Ah, vacunas. Pero no vacunas contra el COVID. Ah. ¿Qué pasó en Córdoba con la campaña de vacunación de los chicos? Ah, sí, sí. Eso vamos a tener. Algo comentamos. Bueno, lo veo, doctor, ¿eh? Lo veo. Sí, gracias. Me está llamando Dante. ¿Cómo grita Dante? Porque tenemos que ir a la cocina. Claro. Tenemos que hacer... A que yo sé lo que nos falta, el omelette. Claro. Exactamente, lagarto. Nos falta el omelette. Es muy simple hacer un omelette. Pero para que salga bien hay que tener sus... Tiene su técnica. Su técnica y algunos secretitos. Primero que nada, el omelette queda más rico con manteca, lagarto. Sí. Si lo quieren hacer con aceite, lo pueden hacer. Pero el omelette rico queda mejor con manteca. Ahí vamos a calentar un poquito la cuchara para que se despegue la manteca. Y ahí lo vamos a agregar sobre nuestra sartén, ¿eh? Mirá vos. Esa es la primer parte. Siempre es mejor con manteca, Dante, ¿no? A mí me gusta más con manteca. Sí, el sabor, el sabor es... La verdad, me gusta más con manteca. No tiene que estar tan caliente la sartén. Segundo punto a tener en cuenta. Si no se quema abajo y no se llega a cocinar bien. Los huevos no se baten mucho. Hay que agregar una pizca de sal, ya acá en el proceso de batido. Un poquito de pimienta. Claro, qué rico. Los ingredientes ideales. Y mezclamos de nuevo y ya lo podemos llevar a nuestra sartén. Mirá, distribuimos bien la manteca como para que quede... Que le va a dar un sabor muy particular. Le va a dar un sabor como a nuez, lagarto. Porque la manteca cuando se tuesta un poquito, deja así como un sabor a nuez. Ah, nuez, sí, es cierto. Esto lo agregamos ahora en nuestra sartén y dejamos que el calor comience a hacer su trabajo. Es decir, que comience a ligar parte del omelette, digamos, de la base del omelette. Y mientras eso va ocurriendo, vamos disponiendo los ingredientes con los que los queremos rellenar. A ver. Que en el día de hoy son espárragos. Claro. Entonces, ponemos los espárragos en uno de los extremos. Pueden poner la cantidad que ustedes deseen ponerle. Y también le vamos a agregar un poco de queso, lagarto, en este caso. Que como yo te decía, para mí el queso es súper importante en un buen omelette. Porque le da esa humedad, esa textura y ese sabor que solamente le puede dar el queso. Qué rico que es el queso, ¿no? Para mí es una cosa, un invento extraordinario. Un descubrimiento. Sí, maravilloso. Más que un invento. Bueno, y hay que dejar hasta que comience a ligarse un poco más. Además, a algunos les gusta un poco más babé. Ajá. Es decir, con el huevo un poquito más crudo. Más jugoso. O más jugoso que a otro. A mí me gusta que hay jugosito a punto. Sí, babé, babé. Me parece que está bueno. Cuando ya se secó y queda muy, muy seco. Y no sé si es un 10 puntos. Claro. Puede ser un 7, un 8, un 9. Sí, sí, sí. Pero no sé si es un 10. Y esto una vez que comienza a ligarse, como puedes ver que comienza a ocurrir ahora, con una espátula lo vamos girando de esta manera. Puede quedar así blanquito o puede quedar más bien doradito si ustedes desean. Así que acá yo le voy a dar otro giro más, lagarto, ayudándome con la espátula. Hacemos esto. Giramos y ahí envuelve todo el huevo a los espárragos y el queso. Y el queso va a comenzar ahí a fundirse. Qué bueno. Y eso es sencillamente el proceso de hacer este humele. Muy bien, Dante. Venimos en un ratito para ver cómo es el final de esa receta. A mí me gusta más húmeda. Bueno, 11.40, va a ver, te gusta. Más rico, más va a ver. Tenemos que hacer la tandita, que es la segunda de la mañana. Bueno, vamos a ver cómo ha quedado todo lo de Dante acá, el humele y toda su guarnición. Un plato sencillo, fresco y bien nutritivo, lagarto ideal para los días de calor. Tenemos huevo, tenemos espárragos, tomate, palta, parece poco, pero es muchísimo. Escúchame, ¿esto podría ser mediterráneo? ¿Pasaría por mediterráneo o no? No sé si no le faltaría pescado o algo de eso para ser más mediterráneo. Esto yo lo veo más como para el lado tropical, te diré. Más bien tropical. Claro, exactamente. Puerto Rico, bueno, a ver, ¿qué podemos ir a...? ¿Dónde están las islas famosas? ¿En Santo Domingo? En Santo Domingo. República Dominicana. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Pero seguro que es una receta de muy buena calidad alimenticia. Eso estamos segurísimos. Así que linda la recetita de hoy, fácil para hacer. ¿Tenés los datos de la receta de hoy? Claro, son muy poquitos los ingredientes que utilizamos, lagarto. Utilizamos 8 huevos, un paquete de espárragos, 300 gramos de queso, dos paltas, dos tomates, un limón, sal, pimienta a gusto y aceite en cantidad necesaria. Bueno, y con eso está. Estamos listos. La verdad que esto debe ser llenador. Es un plato con mucha calidad de alimento, lagarto. Tiene proteínas. La palta, el huevo, el espárrago, los tomates. Está un lindo plato. Bien equilibrado. Bueno, Dante, felicitaciones. Gracias, gracias. Tal vez todo esté en la sencillez. Es lo que siempre decimos, lagarto. Sí, sí, claro. Mientras menos, más. Qué frágil.